Al estar Colima en semáforo rojo por la pandemia del COVID-19 y el alto riesgo de contagios, este año de nuevo serán suspendidas en el municipio de Villa de Álvarez todas las festividades, en lo que resta de su administración dos meses. Así lo informó el alcalde Felipe Cruz Calvario, las celebraciones y homenajes serán virtuales. En esa condición se realizará el homenaje al general Manuel Álvarez, los festejos patrios y las fiestas en honor a San Francisco de Asís, el 4 de octubre, que es el novenario y la tradición del consumo de las empanadas. Se utilizará el esquema de ventas del año pasado de ir a las panaderías. El siguiente mes, septiembre, ya conmemoramos los festejos patrios de independencia. Si siguen las cosas como están ahorita con la intensidad que nos ha venido pegando el COVID, esta pandemia, pues seguramente la haremos igual que el año pasado. La haremos en una celebración privada, dándola a conocer a los ciudadanos por medio de las plataformas digitales y con ello decirles que hubo una celebración de grito, que hubo una celebración en la cual no se nos olvida el reconocimiento a los héroes que nos dieron patria y libertad. En otro tema, señaló luego de suspender por 15 días los tianguis, a partir de esta semana fueron reactivados. No hay limitantes en los giros comerciales y se está solicitando que se sigan todas las recomendaciones para el cuidado de la salud. Ellos querían hacer una manifestación desde la semana pasada porque ya no aguantaba en su economía personal los tianguistas y querían hacer una manifestación para que ya les permitiéramos trabajar. Hemos aguantado pues que esta condición pudiéramos llegar a los 15 días y hoy se reanudaron tianguis. Les pedimos a la población que asistan a los tianguis, pero que asistan con el cubrebocas, con todos los cuidados de prevención que la misma Secretaría de Salud nos viene dando en referencia y que ya lo conocemos, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos escuchado en múltiples lugares que la prevención, ahora sí que el que no esté vacunado que se vacune y el que no use cubrebocas que use cubrebocas. Manifestó que Protección Civil y Seguridad Pública Municipal estarán supervisando que se cumplan con los protocolos sanitarios. Para Noticias 12.1, Sobeida Moreno.